Uno de nuestros equipos periodísticos viajó a San Agustín, a Casaguastlán, en El Progreso, para conocer cuáles son las medidas sanitarias que se están implementando, cómo es el estado en el que se encuentra la población de este lugar. Aquí está el reporte. En la aldea hispanal de San Agustín, a Casaguastlán, en El Progreso, autoridades de salud identificaron un segundo caso comunitario. Una mujer de 90 años se contagió y aseguró que nunca salió de su humilde hogar y no tuvo contacto con personas que han dado positivo a las pruebas. A parte de ella, un segundo paciente con el nuevo virus. Esto obligó a declarar el segundo cordón sanitario en el territorio guatemalteco. Para llegar de San Agustín a Casaguastlán, a la aldea hispanal, se deben recorrer unos ocho kilómetros. De la entrada principal al poblado, la carretera es de terracería. Unas 300 familias viven en el lugar. Muchos pobladores se sorprendieron al notar la presencia de militares y agentes de la Policía Nacional Civil para hacer cumplir el cordón de seguridad. La mayoría desconocía que en su pequeña comunidad, donde apenas hay transporte, ya estaba presente el COVID-19. 64 comunidades de San Agustín a Casaguastlán también quedaron aisladas. Entre los pobladores están realizando jornadas de desinfección para evitar nuevos contagios. El presidente Alejandro Yamatey dio a conocer que durante el fin de semana pasado se realizaron pruebas de COVID-19 en la aldea hispanal. Se esperan los resultados oficiales por parte de las autoridades.